Y en esta misma ciudad de Minatitlán, Veracruz, la Comisión de Agua del Estado de Veracruz se encuentra reconstruyendo todas las obras que se vieron dañadas por la pasada contingencia. Para garantizar el abasto del vital líquido en la zona sur de Veracruz, la Comisión de Agua del Estado realiza la reestructuración de las obras dañadas con motivo de las pasadas inundaciones. Por si trae un ejemplo, en Minatitlán, Veracruz, el Mundo de Contención y la Red de Distribución Local de la Colonia Playa Sur son parte de las obras prioritarias para atender en este año que viene. De acuerdo a los reportes, tanto de los municipios como de las oficinas operadoras, toda la infraestructura que fue dañada durante los días de lluvia y de inundaciones se han estado atendidos, se reportaron, unas entraron por Fonden, otras las hace el gobierno del Estado. Estamos recabando toda la información, precisando toda la documentación para que estas puedan ser atendidas el próximo año. De acuerdo a las instrucciones que tenemos de nuestro director general. Y bueno, que todas las obras queden totalmente soportadas para que se pueda acceder a estos recursos, ya que la infraestructura hidráulica es la más importante tanto en las comunidades rurales como en las ciudades donde fue dañada y desde luego que se repararon algunas de manera urgente. Para TVS Noticias, tvs.com, Octavio Contreras, Valencia.